Mi querido Otamoripa La piel que la se la paga Y se cobra con la muerte Garza, Valdés y Carrizo San Lázaro y El Paso La Rosa y El Gargueño Y también el canto amor Son pueblitos muy famosos Tienen hombres de valor Los estrellas son valientes Los rubalcaba también Los cartines y al jose Tienen hombres tienen un 10 Los Cuellar y los Mendoza Y pues los Limas también De Villagran a Victoria Vinieron los pedales Para que pusieran orden En todos esos lugares Pero jamás lo lograron Solo encontraron rivales El comandante Quintero Fue a visitar esas tierras Porque traían en la lista Y dejaron las patrullas Fuera de la carretera Cuando llegaron al rancho Decididos a prenderlos El comandante Quintero Pero se han llevado a luchar Porque a todos los hirieron De tres balazos mataron Al comandante Quintero Al comandante Quintero Al comandante Quintero Telefón La historia De tres balazos convirtieron Gracias.